Enfoque en la voz de los que son noticia. Porque además del profundo significado que tiene para México esta distinción, que la relación entre Corea y México es estrecha, que ambos países logremos potenciar todo lo que podemos hacer juntos, como ciencia y tecnología, en industria farmacéutica, en software, en informática, en seguridad. Y estoy seguro que con perseverancia también lo vamos a lograr. Usted tiene las llaves en la Ciudad de México, entonces puede irnos a México. Es muy bienvenido. Gracias, señor alcalde y a su equipo por esta distinción. Gracias. Y en este mismo mes de julio-agosto, la ocupación será del 58% y lo importante es la derrama. En materia de hospedaje, habrá una derrama económica de los turistas hospedados del hotel de 59.093 millones de pesos. Si lo sumamos con los otros servicios turísticos y las otras formas de hospedaje y de servicios turísticos, el consumo total que se espera para este verano será de 649 mil millones de pesos. Hay sanciones administrativas que puede imponer el propio INE ante el desacato de sus medidas y también el tribunal electoral puede pronunciarse en unas sanciones más fuertes en su momento. Entonces, yo creo que no es una buena ruta estar jugando a ignorar la Constitución y la ley y a pretender que las normas no nos aplican a algunos y a otros sí. Pues se ha incluso analizado la posibilidad de sanciones, de retiro de derechos políticos para ser votado.